No sé por qué, bueno, ya veo cómo lo hace. Igual, ya me pasó en varias clases, me faltaba la clase de los diércoles. Hasta los sábados, bueno, se corta bastante la luz. ¿Será porque no pago la luz? Tal vez, no sé. Tal vez, no lo sé. Sí. Tienes todo grabado sin autorización, así que voy a demandarte y bueno, ya te voy a con eso. Habíamos dicho, a ver, para entrar en tema. Me parece que el Zoom todo me dice que tiene problemas acá y bueno, esto va a quedar en cualquier momento, va a palmar y se acabó el tema. Veamos. Estábamos con que hay una mecánica que consiste en aplicar logaritmo natural en hacer uso de las propiedades del logaritmo, con los cuales yo, alumno, tengo que como mínimo saber las propiedades de los logaritmos. Fácil 3, el de la potencia, el del producto, logaritmo de un producto y logaritmo de un cosi. Esas 3 las tienen que manejar, pero más que bien. Y luego de hacer uso de las propiedades, derivar, derivar a izquierda y a derecha, del lado izquierdo me va a quedar I' sobre I, y luego despejar I', o sea, la derivada. Es una mecánica para derivar. Yo les había comentado que hay funciones en donde esto es opcional, pero hay otras en donde no tienen otra opción más que aplicar. O sea, sí o sí deben aplicar esa mecánica. Ya me da miedo querer aplicar el logaritmo porque siento que se va a cortar la luz. Aplico logaritmo a ambos lados de la igualdad. Allí está. Ah, bueno. Vamos a poner un poquitito más. Así. Acá. Este es el paso 1. O el 2, no sé. 2, pero... Aplico logaritmo. Acá está la función. La de una función. Aplico logaritmo. Recuerden, ¿cómo me doy cuenta que esto no tengo otra? Por las características. La base es una función y el exponente también. Estos no se encasillan con una regla de derivación preestablecida. Con lo cual sí o sí hay que aplicar esta mecánica. Aplico logaritmo a ambos lados de la igualdad. Acá, para no repetir, voy a poner comillas. Y acá voy a hacer uso de las propiedades del logaritmo. ¿Cuál? La de una potencia. Yo a un exponente, una vez que aplique logaritmo, lo puedo bajar y poner multiplicando de esa forma. Repase todo lo que veo en el concilio. Y miren qué queda. Queda de esa forma. X por logaritmo natural de X. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es, una vez que aplico del lado derecho todas las propiedades, que en este caso es la única propiedad que pude aplicar, y lo que voy a hacer es, derivar ambos lados de la igualdad. Antes de derivar, yo lo voy a acomodar. Yo acá tengo un producto. Ven un producto de funciones, ¿sí? ¿Se acuerdan del producto de 1 por B? Sí. Tenemos, a ver, lo vamos a poner. Voy a quitar la comilla y lo voy a ordenar. U por B. ¿Por qué lo hago así? Para que sea más fácil y más evidente la acción de la derivada. Ahora voy a derivar. Si no me quedo con el 3. 1, 2, 3, 3, derivar ambos miembros. Habíamos dicho, del lado izquierdo le va a quedar Y prima solida. ¿Sí? Veamos. ¿Dónde se me fue? La barra de herramientas. Ahí está. Y prima solida. Y del lado derecho, como es un producto de U por B, la regla de derivación es U prima por B más U por B prima. Esa es la regla de derivación. Esa es la regla de derivación. El paso 4 dice despejar Y prima. Y prima significa que el Y del denominador pasa multiplicando a todo lo que encuentra del otro lado, que es ni más ni menos U prima por B más U por B prima. ¿Qué faltó acá? El cálculo auxiliar. ¿Cuál cálculo? U es igual a X. U prima es la derivada de U. ¿La derivada de X se puede derivar en forma directa? En la respuesta, en este caso, sí. La derivada de X es 1. B es logaritmo natural de X. B prima es la derivada de B. Y me fijo. ¿Se puede derivar logaritmo natural de X en forma directa? La respuesta nuevamente es... ¿Sí? Entonces, reemplazo. Y es igual a la X porque es la función que está allá arriba. Y es la función. Es fácil identificarla. U prima 1 por B. Logaritmo natural de X más U de X por B prima 1 sobre X. Cancele si puede cancelar. Pero vaya mirando ese denominador. Ese denominador en dos términos. Va a requerir en algunos ejercicios que usted haga común denominador de esos dos términos. Y ese común denominador después lo pase al numerador y lo agrupe con esta función. ¿Eso sería posible? Claro que sí. Tiene que estar muy atento con algunos ejercicios. En este caso, tiene suerte. Se cancela. Y ya es cuestión de agrupar. Queda X a la X. 1 por logaritmo natural de X. Logaritmo natural de X. Y a la X más. Uno. Allí está esta derivada. Para los alumnos que tengan la, por ejemplo, guía de Dante Quintero, allí van a tener algo que siempre pasa, siempre me preguntan, disculpe, profe, ustedes saben que yo arranco con un ejercicio, con una función, y cuando la derivo nada que ver con la respuesta. Esa guía está todo mal, o sea, para aquel que la utilice, a la derivación logarítmica, le recomiendo llevar a la mínima expresión qué es lo que sucede, esa es una enorme diferencia, y a veces entra en un problema, llaman al compañero, siempre lo planteo así, llaman al compañero, y el compañero también lo hace, y le da lo mismo que a usted, y sin embargo dice, no, mira, sigue estando mal, y en realidad ambos derivaron bien. Lo que sucede es que uno llegó a la mínima expresión, y usted no, con lo cual no pudo encontrar la expresión que aparece allí en esas guías. Con las dudas lo aclaro para aquel que se largue a practicar, y lo bien que va a hacer, porque eso le va a dar destreza en cuanto a toda esta mecánica, y de paso deriva productos y todo eso. Aquí está la mecánica plantear. Si por algún motivo, al plantear U, no puedo obtener en forma inmediata su derivada, ¿qué tengo que hacer? Hacer una pequeña regla de la cadena dentro del ejercicio, hasta obtener la derivada en este caso de U, o sea, U'. Y lo mismo con B. La derivada de B, o sea, B', hay que ver si se consigue en forma directa como está planteado acá. Porque si no, hay que plantear la mecánica que llamamos, cosa que es bastante fácil. Bueno, dijimos que hay ejercicios como el que dieron, en la cual no tienen otra, y efectivamente hay un montón de ejercicios en donde no van a tener otra, más que aplicar la regla de derivación. Menos de un minuto, y volvemos a ingresar. Vamos planteando, recuerden, mire bien, X a la seno de X, y empezamos a plantear las características de la derivación logarítmica porque no tengo otra. Se corta y volvemos a entrar. Gracias. 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 Gracias.